Elrojinegro.com Comparte tu pasión Por ahí vivo el protagonismo Hacemos la fuerza abierta Era una sensación rara Pero no merecimos perder Pero bueno, por ahí En estas tres fechas No merecimos el empate Por ahí con los estudiantes Sin ganar El junior Lo mismo, hoy no merecimos perder Espero que en el próximo partido Hacemos esa puta de suerte que hoy está pasando Más allá de la guerra ¿Te das conforme en la persona? ¿Te estás aceptando? Sí, por ahí Tengo que tener continuidad Tengo que respetar con orden En el juego Nada más El equipo produjo las cosas bien hoy Y eso me va a tener bien No se refleja en la tabla Dos puntos de nueve Y no se refleja el rendimiento Nada más tres fechas Para eso es un montón Hoy con mi pareja Que gana dos partidos seguidos Tres Está prendido ahí Así que Espero que en el próximo partido Jugamos a empezar a sumar ¿Te molesta de todas formas Que hay tres fechas para ganar De la mayoría de los dos sitios? Sí, claro Me molesta Porque todo el partido Fimos a partir de un punto Creo que como te voy a decir Es merecido Por lo menos hoy En algún lado nos ha llegado a un punto Pero bueno Esto es fútbol Hoy hoy nos tocó perder La meta injusta creo Tal vez en algún partido Lo ganemos Lo ganemos justo A la vez Gracias Gracias